Música Reforzar la seguridad de la dirección del registro inmobiliario con el fin de frenar la creciente tendencia en los fraudes en que personas son despojadas de sus propiedades es el objetivo del expediente 20.058 dictaminado en forma afirmativa por la Comisión de Seguridad y Narcotráfico. El titular de esta dirección, Oscar Rodríguez Sánchez, explicó el objetivo de este proyecto. Al final del debido proceso podríamos determinar la cancelación de la inscripción y devolverle la propiedad a la persona que le fue quitada su titularidad en el registro. La Comisión además dictaminó el expediente 20.235, Atención de las Personas con Enfermedad Mental en Conflicto con la Ley. Este proyecto establece una atención integral para las personas con este padecimiento y que hayan cometido un ilícito. Específicamente se refiere a atender una problemática que en estos momentos no hemos sensibilizado ante la sociedad que es la atención de las personas con discapacidad psicosocial, conocidas popularmente como personas con enfermedad mental que tienen conflicto con la ley. Y este proyecto se vuelve muy importante porque la mayor parte de los artículos en materia de las medidas de seguridad que tenía el Código Penal han sido derogados por la Sala Constitucional y eso demuestra que efectivamente tenemos un rezago muy grande con respecto a la atención de esta población que también tiene derechos y que no se les están haciendo valer como corresponde. Que si bien es cierto, tienen un conflicto con la ley, son personas que requieren una atención especializada porque también tienen una afectación que no es la misma que tiene cualquier otro ser humano, que es justamente esas deficiencias, esas discapacidades desde el punto de vista psicosocial. Ambos proyectos pasan para su estudio al plenario legislativo.